El miércoles pasado, cuando se suspendió el diálogo nacional sin llegar a acuerdos, el canciller Denis Moncada alegó que la agenda para la democratización propuesta por los obispos representa un intento de golpe de Estado. Esta agenda propone, entre otras cosas, una reforma parcial a la Constitución, profundas reformas electorales, el adelanto de las elecciones y la reducción del periodo de las autoridades actuales y una ley marco para implementar los acuerdos políticos que surjan del diálogo nacional. Esta noche nos acompaña el abogado Cairo Manuel López, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional en 1996, después de la reforma constitucional de 1995 y el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Buenas noches, Gabriel, Cairo, gracias por estar con nosotros. ¿Esta propuesta de reforma constitucional que se evozó en la agenda del diálogo tiene un sustento político, legal o es un golpe de Estado, como dice el gobierno? A mí me gusta citar a un constitucionalista alemán, Ferdinand Lassalle, quien señalaba en un libro extraordinario que es una constitución, diciendo que detrás de todo problema constitucional existe un problema de carácter político. Y en este momento Nicaragua vive una crisis de carácter político que requiere una solución política que hay que orientarla dentro de los cánones establecidos en la constitución política. Ahora bien, se habla de una posible solución presentando su renuncia, el actual presidente junto con su señora, la vicepresidenta de la república, lo que se derivaría en varios caminos. Puede haber un referéndum, puede haber una aceptación inmediata por parte de la Asamblea Nacional. Recordemos que la misma constitución política señala una pequeña tranca, por usar ese lenguaje actual, que muchas veces no se ha analizado, que la renuncia tiene que ser aceptada necesariamente por la Asamblea Nacional. Es un escenario en que él podría presentar su renuncia y la Asamblea decirle, no señor, no se le acepta. En todo caso, suponiendo que todo caminara y él aceptara la Asamblea Nacional, la renuncia del presidente, esta puede transitarse a través de una ley marco. Es cierto que la ley marco posiblemente, dentro de un estricto sentido del derecho constitucional, desde un punto de vista teórico, no funciona, o más bien violentaría algunos cánones formales, pero ha servido en la historia nuestra nicaragüense para superar crisis políticas. Por ejemplo, hubo un acuerdo político en los años 89, mediante el cual se desarrolla paralelamente el proceso electoral y paralelamente se está aprobando una reforma constitucional que adelantó las elecciones del 25 de noviembre al 25 de febrero. Eso estuvo basado en un acto de voluntad política del entonces presidente Ortega que adopta esa decisión dentro del contexto de la presión que existía, de la guerra, de la necesidad política de encontrar la paz. Hoy las circunstancias son otras, hay un movimiento cívico que le está diciendo al presidente apártese del poder, usted no puede gobernar. Evidentemente la voluntad política depende del nivel de presión y de la capacidad de persuasión que tenga esa presión nacional. Así es, definitivamente. Y yo creo que cualquiera de las vías que vos señalabas al inicio, retomando los puntos de agenda o algunos de los puntos de agenda, se puede hacer respetando los límites y los principios constitucionales. Ciertamente se ha usado la ley Marco en alguna ocasión de manera inconstitucional, pero no tiene por qué hacerse siempre de manera inconstitucional. La ley Marco es una ley ordinaria que puede perfectamente determinar los pasos y los criterios a seguir para el cumplimiento de los acuerdos políticos a que se llegue en el diálogo nacional. ¿Cómo se mantiene el hilo constitucional de una sucesión del poder bajo la constitución actual? Es decir, ¿qué dice la constitución? En ausencia del presidente y el vicepresidente, ¿qué hace la Asamblea Nacional? En este supuesto, la asamblea o el presidente de la asamblea asume en un plazo de 72 horas, de manera interina por tanto, la presidencia, solamente a efectos de escoger dentro del seno mismo de la Asamblea Nacional a la persona que va a concluir el periodo presidencial. Por lo tanto, esa es una salida perfectamente constitucional y yo incluso creo que políticamente adecuada. No hay ningún impedimento para pensar que eso no pueda funcionar. E incluso sin atreverme ahorita, o tal vez sí, a dar nombres en particular, se pueden buscar algún perfil de algún diputado que pueda contribuir a una transición que lleve o que concluya en la convocatoria anticipada de elecciones generales. Eso, si el presidente no lo quiere aceptar o quiere utilizar a sus agentes, a sus personeros para calificarlo como de golpe de Estado, eso no tiene más evidencia de que no quiere ninguna salida pacífica a esta crisis. Las propuestas, los contenidos de algunas de las propuestas democratizadoras que están planteando en esa agenda de los obispos, ahí se habla, por ejemplo, de restablecer la segunda vuelta electoral, se habla de eliminar la reelección o regularla, se habla de restituir el derecho a tener candidaturas a través de movimientos de suscripción popular. Son elementos que estaban en la constitución reformada del 95, Carlos, Cairo, perdón, que a usted le tocó presidir la asamblea inmediatamente después. Bueno, yo veo aquí elementos de solución que ya estaban dentro del ideario constitucional nicaragüense. La reforma de 1995 fue calificada como la reforma democrática, y así se ha entendido con el paso de los años. Hay muchas de las instituciones que se crearon en la reforma del 95 que son altamente rescatables. Ahora bien, en esos 40 puntos que planteó la conferencia episcopal, no es un corsé, es una especie de ruta, un protocolo, un camino a seguir para lograr el objetivo principal que señaló la misma conferencia episcopal, lograr la democratización de Nicaragua. Como señalaba Gabriel, este es un tema de voluntad política para solucionar un problema político. El primer paso es la salida del presidente Ortega del poder. El segundo paso es de qué manera se va a hacer la transición. Puede ser a través de un actual diputado de la Asamblea Nacional, podría perfectamente, a través de una ley marco, nombrarse una junta, una junta de gobierno provisoria, transitoria, que prepare las condiciones para llegar a la democratización del país. Y una vez que sean aprobadas estas reformas constitucionales, pasar a un proceso electoral donde el soberano, el pueblo, decida y escoja para bien de todos los nicaragüenses a su futuro gobernante. ¿Tiene algún rol, alguna incidencia, el actual acuerdo que estableció el gobierno de Nicaragua, el Estado con la OEA, para desarrollar reformas electorales que han sido cuestionadas por su falta de transparencia, por su carácter limitado? Vamos, alguna gente dice, bueno, esta es la oportunidad para que ese acuerdo sea revisado y replanteado totalmente, dado que en el país existen ahora otros interlocutores y otras demandas como la que están planteadas en esa agenda. Los obispos le dijeron al señor Almagro, venga a Nicaragua al diálogo. Almagro aparentemente mandó una comisión aquí que no tiene ningún rol relevante en esto. Sí, en 10 segundos, Carlos Fernando, sin entrar en polémica con Cairo Manuel, yo no puedo dejar pasar, creo. Yo ahí sí tendría una diferencia importante, porque me parece que una ley marco no puede establecer una junta de gobierno. Entonces sí estamos en una polémica. Sí, no, pero no sé si es tu espacio para polemizarla y desarrollarla, pero sí quiero dejar sentado, por lo menos mi opinión, de que aquí se trata de dos cosas. O buscamos una salida constitucional, y la creatividad y estirar las posibles soluciones, o buscamos una salida revolucionaria. Son las dos que existen. Por lo tanto, si el diálogo no puede dictar una norma, o proponerle a la Asamblea que dicte una norma, para crear un órgano que está fuera de la Constitución. Eso es lo que ocurrió en el 79 con otros mecanismos. Como resultado de una revolución que derrocó todo el poder establecido. Definitivamente. Si Ortega no pone seriedad a la salida pacífica y constitucional que el pueblo le está poniendo en la mesa, ese va a ser el resultado final. Una junta de gobierno provisional, con o sin ley marco, no hace falta. Una junta de gobierno no necesita darse fundamental a una ley marco, eso lo fundamenta la fuerza de los hechos. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que la OEA no debe jugar ningún rol de acuerdo al formato y al diseño conceptual que está implícito en el memorándum de entendimiento. Ese modelo se agotó, porque ese modelo es el resultado de la voluntad unilateral del comandante Ortega para liberarse de la NICA Acta. ¿Por qué razón? Porque él no quiere delogar con los nicaragüenses y quiere decidir él solo, con el visto bueno de la OEA, las reformas que debía haber aprobado. Vamos de vuelta al punto medular. La propuesta de los OIPO no habla ni de que la Asamblea escoja a un diputado, ni tampoco habla de junta. Es decir, está el campo abierto, pero creo que está planteada en el espíritu de mantener esa transición dentro de la Constitución. Existe la intención de mantenerla dentro de la Constitución, pero la Constitución no señala ningún corsé de que tenga que hacerse necesariamente tal y como esté establecido. Recordemos, el pueblo nicaragüense que anda en las calles, los jóvenes que están en los distintos tranques, los campesinos no están pensando en una legalidad de este régimen. También hay otro factor. La 17ª conferencia de la Organización de Estados Americanos que se celebra en San José, Costa Rica, en 1979, planteaba la democratización del país a través de diversos mecanismos. Y hay un hecho bien importante. Esa 17ª conferencia no se clausuró. Perfectamente da lugar para que una reunión de cancilleres o de presidentes por parte de la Organización de Estados Americanos pueda revisar el caso nicaragüense para lograr la democratización del país. Ahora, estamos hablando de un tema que está en la agenda del diálogo, pero que ha sido hasta hoy rechazado por el gobierno. ¿Cuál es la alternativa? Es decir, para el sector empresarial del país, para el propio gobierno, ¿acaso hay otro camino que no sea ese de discutir la agenda de la democratización? Es decir, ¿cuál es el otro camino? ¿La represión? Yo creo que no hay otro camino. El camino es discutir en una mesa civilizada las salidas pacíficas y constitucionales para la transición democrática. La diferencia está en que esa transición va a ser a costa de más sangre y destrucción o con los costos que ya tenemos que son inmensos. Yo quisiera hacer un llamado aquí al empresariado, Carlos Fernando, en breves segundos, porque es cierto que el modelo de diálogo y consenso quedó hecho triza, que algunos dirigentes gremiales lo han reconocido así, pero no los mayores exponentes del capital. Yo quiero decir aquí con toda claridad que uno de los más importantes, el señor Carlos Pérez, aparece en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2014 que recuperó la reelección indefinida para el presidente de la República. Y hubo otras modificaciones gravísimas para el Estado de Derecho. Por ejemplo, que los militares activos pudiesen ser parte del Poder Ejecutivo. El señor Pérez debería decir ya, porque su silencio se puede interpretar de muchas maneras. Hay quienes dicen incluso que él sigue apostando al 2021. Entonces, es cierto que por medio de Funides y el COSEP y Anchan envían mensajes como un poquito que están apoyando al pueblo o no. Pero yo sí insisto que el señor Pérez, el señor Ortiz, que tantas obras fantásticas y de mecenas hace, deben de decidirse, apuestan por la democracia o siguen apostando por la dictadura del señor Ortega, que es a la que han apoyado en los últimos años. La pelota está en la cancha del señor Pérez, de señor Ortiz y de los dos capitales importantes que existen en este país. Yo lo que veo es lo siguiente. Los pilares sobre los que se sustentaba el régimen de Ortega antes del 19 de abril se han roto. Por un lado, la alianza que tenía en un sistema corporativo en Nicaragua con los empresarios. Los sindicatos que apoyan al gobierno se han debilitado considerablemente. Y lo que tenemos es un reforzamiento, más bien, de los sectores democráticos sociales en el país. Hablamos, por un lado, de la sociedad civil, de los estudiantes, de los campesinos y poco a poco del alineamiento de los empresarios. No es tan fácil para un empresario tomar una decisión a como lo puede tomar un sindicato en el país. Pero deben o no pronunciarse. Deben pronunciarse y en la medida en que se logre un pronunciamiento abierto en ese sentido, el régimen de Ortega se debilita. Aquí estamos frente a dos proyectos. Un proyecto que está en el poder bajo una ilegalidad constitucional. No respetaron el formato de la constitución política tal y como se había venido haciendo. Y a través de la reforma última del 2014, lo que hicieron fue sancionar una serie de inconstitucionalidades. Entonces, desde una perspectiva jurídica, por un lado, y desde una perspectiva moral también, una perspectiva ética, el pueblo tiene toda la razón de no respetar esa formalidad que nos ofrece la constitución. La inconstitucionalidad es que, desde mi punto de vista, avaló el señor Pela permitiendo que su nombre apareciera en la exposición de motivo de esa reforma del 2014. Gracias, Gabriel Álvarez, Cairo Manuel López. La expectativa nacional es que esa agenda, que es una agenda que incluye muchos temas, realmente se ponga en la discusión nacional entre el gobierno y la alianza cívica por la democracia y la justicia. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!